Una de las historias que más se escuchaba cuando era niño, se trataba de los entierros. Historia de esas en los que aparecían seres fantasmales ofreciendo una botija llena de oro o plata, a cambio de misas o algo más. En la zona donde pasé mi niñez, supuestamente en los años 60 y 70, hubo personas que encontraron estos entierros. Y no solo ahí en ese pueblo, sino que en muchas otras partes. Donde quiera que iba, escuchaba este tipo de historias. Ya con el internet, se sabe que esto no solo ocurría en mi país, sino prácticamente en toda Latinoamérica. Hoy te relataré una historia que me ha impresionado. Comencemos. En la época de la colonia, los hacendados, banqueros y todos aquellos que poseían riquezas, enterraban sus pertenencias para que no fueran robadas o decomisadas. La creencia de estas personas era algo supersticiosa. Enterraban sus tesoros y algunos le ponían una especie de hechizo o maldición para que el que se atreviera a sacar el tesoro, se encontrara con algún ente paranormal y abandonara la idea de sacarlo. Pero hubo otros que hacían cosas peores para resguardar lo que estaban enterrando. Cuando tenía 10 años, uno de los personajes más interesantes que conocí en mi niñez me contó detalles importantes sobre los entierros. El señor Román Aún hoy en día sigue vivo, aunque por supuesto, está más anciano, sigue fascinando con sus anécdotas. Él me contó algunas historias de entierros. En ellas, detalló muy bien cómo hacían para sacarlo, depende del tipo de entierro. Él dice que generalmente a las personas les sale una especie de luminaria de color blanco o azul. El tamaño varía, pues puede ser pequeña como la luz de una luciérnaga y a veces tan grande como una pelota de béisbol. Esta luz te guía a donde está el entierro y dice que a veces la luz se queda levitando justo donde está enterrado el tesoro y a veces la luz pareciera meterse dentro de la tierra. Otra forma es a través de los sueños. La persona sueña con un ser o animal que le dice exactamente dónde está el tesoro. Pero la más aterradora es cuando te sale un ser a plena noche totalmente vestida de negro ofreciéndote el oro. Casi siempre esta persona te llega por la espalda y te habla muy cerca al oído llamándote por tu nombre y diciendo qué es lo que tienes que hacer para ganarte el entierro. Todos estos entes fantasmales salen porque antes los que enterraban las morocotas junto a ellas metían también obreros, animales o lanzaban hechizos para proteger la botija. Él cuenta que la manera más segura de sacar una botija era desenterrarla pero no abrirla de una vez y no decirle a nadie. Había que esperar un tiempo prudente antes de abrirla y ver qué contenía. Si uno cometía el error de decir que se había encontrado un entierro ésta inmediatamente se volvía arena. El entierro en su mayor parte eran morocotas de oro, joyas y cubiertos de oro y plata. Pero no todo es bueno en esta historia porque para poder sacarla siempre, y esto lo decía el señor Román muy serio, siempre había una condición. El fantasma que cuidaba el entierro había veces que sólo pedía una misa para así poder liberar su alma. Pero éste era el menos peligroso porque habían unos que tenían hasta que enfrentarse a seres fantasmales y en otras ocasiones pedían un alma a cambio de la riqueza y alguien de la familia del que sacaba el entierro moría de repente o la misma persona con el paso del tiempo se iba deteriorando. El señor Román me contó que cuando él estaba joven supo de personas que se habían encontrado estos entierros y desde ese día él también caminó solo por todo el campo en las noches de Semana Santa porque según él estos son los días en que más salen estas cosas. Caminaba esperando que le saliera uno de estos entierros pero hasta ahora no se ha encontrado con estas luces o alguien que le diga dónde hay un entierro. El señor Román tiene la certeza de que en la escuela El Remolino que se encuentra en la aldea Santa Filomena hay un entierro y que en su larga vida ha escuchado que ha salido solo dos veces pero no lo han podido sacar. Siempre comenta que él quisiera ser el afortunado de sacar este tesoro pero al parecer eso no es así. Esas luces no le salen a cualquiera. Con desearlo no es suficiente al parecer la botija escoge y no se sabe cómo. Cuando viví en Caracas recuerdo que una noche mis tías una vecina y otros dos señores estaban relatando historias de terror. La que más me impresionó fue la que contó la vecina. Ella relata que cuando tenía unos 22 años se fue a vivir con un novio y en ese entonces vivía en Maracaibo. El novio había conseguido un trabajo en las petroleras y se fueron a Cabimas. Lograron conseguir una casa que ya llevaba un tiempo deshabitada. Las primeras semanas todo fue normal. Mientras su novio se iba a trabajar ella se hacía cargo de organizar la casa. Tenía personas limpiando el jardín y otros remodelando y arreglando paredes y pisos. Un mes después la casa ya era habitable. Siempre su esposo salía de madrugada y llegaba al anochecer. Todo empezó cuando hacía días que decía sentirse observada y de vez en cuando escuchaba que alguien susurraba su nombre. Una tarde en medio de una fuerte lluvia con truenos y vientos ella estaba en su habitación viendo algo en el canal Radio Caracas Televisión. Cuando esta vez escucha su nombre pero no un susurro esta vez fue más claro y fuerte. Ella pensó que era su novio que había llegado así que se levanta sale del cuarto camina a la puerta pero en medio de la sala puede ver una pequeña lucecilla a unos 40 centímetros del suelo que bajaba y subía lentamente. Al principio pensó que se trataba de una luciérnaga así que no le dio mucha importancia caminó pasó a su lado y se asoma por la ventana pero su novio no estaba afuera además él tenía las llaves de la casa así que para asegurarse abre la puerta y mira afuera y solo ve la fuerte lluvia y cierra rápido pues el viento que hacía era aterrador cierra bien y se da la vuelta dispuesta a regresar al cuarto cuando vuelve a ver la luz en la sala esta vez está a la altura de su cara y tenía un vaivén que a ella le pareció como si esta luz quisiera decirle algo no tenía miedo no se sentía nerviosa por esa luz así que camina en dirección a la luminaria y éste empieza a seguirla la casa donde estaba tenía dos habitaciones una era donde ellos dormían y la otra estaba destinada a las visitas o algún familiar que llegara esta luz la lleva a esa habitación se queda un rato quieta y luego se mete debajo de una pequeña cama esta mujer curiosa de lo que veía se agacha y mira debajo de la cama logra ver como esta luz estaba en el suelo quieta en una esquina de la habitación ella rueda la cama y se dirige a donde estaba la luz y cuando se acerca dice que escucha un sonido como al caer de una moneda al suelo y la luz desaparece se apaga ella quedó sorprendida por todo esto miró a todas partes buscando la luz o la moneda que había caído y no encontró nada se regresa a su habitación y unas horas después llega su novio hablaron vieron un rato la novela que pasaban en la tele hasta quedarse dormidos esa noche ella sueña con esa luz que se transforma en un hombre alto no le puede ver bien el rostro y este le dice que en esa esquina de la habitación si rompía el piso y excavaba se iba a encontrar con una botija llena de morocotas de oro al día siguiente la mañana pasa normal pero después del almuerzo se recuesta un rato y vuelve a soñar con ese hombre que le dice que la botija sería de ella si a cambio le daba a su hijo ella despierta extrañada no tenía hijos así que espera la noche y le cuenta a su novio lo de los sueños y la luz el novio todo avaricioso busca un pico donde el vecino y cuando golpea el piso este se hunde y se forma un hueco profundo y se oye como si un plato se hubiera caído empiezan a sacar barro y se encuentran restos de una vasija de cerámica pero ni una moneda días después ella incómoda y pensativa va a la farmacia compra una de estas pruebas de embarazo y el resultado es que dio positivo estaba embarazada al contarle esto a su madre ella le dijo que el entierro pudo ser para ella pero su primer hijo no hubiera nacido tal vez ni siquiera ella misma se hubiera enterado que estaba embarazada y que la botija se escondió al momento de decirle a su novio pues el entierro era para ella y no para el novio esta es solo un pequeño relato de muchos que hay sobre los entierros en Venezuela si te ha gustado el video dale like y comparte sígueme en twitter y en instagram únete a nuestro grupo de telegram y gracias por estar con nosotros se despide mister robo y y y y y y Gracias por ver el video.